Los temas romanticones, en Noche y de Día, sueni dice más o menos, jálese con Pacheco Si, acepto que me gustas y quiero decir En esta rola lo que yo siento por ti Tus labios rojos que cautivan y esos ojos me hipnotizan Ya quiero que seas solo para mí Que tus amigas creen que yo no soy el ideal Piensan que otra vez te van a lastimar Que ellas quisieran tener algo a lo nuestro Vente vamos, te demuestro que nada nos separa Y dime que se siente bonito Enamorarnos después de lo que vivimos Que nada te falte y respondas igual Un amor que crece al tiempo que pasa Y ahí te va chiquitita Pura carta nueva Te vi, carca tus fotos y lo hiciste para atrás Desde ese entonces me empezaste a gustar más Hermosa niña no hay nada que no haría Me estoy enamorando más Que tal si nos vamos y dejamos todo atrás Que empezamos toda una vida nueva Olvidemos todo lo que nos hicieron Solo son malos recuerdos que no valen la pena Y dime que se acepta ser mía De noche y de día y por toda la vida Y si hay un problema en la cama se olvida Dime que se acepta ser toda mía No, 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 no Y si hay un problema en la cama se oye No, 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 no No, 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 no No, 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 no no